Bueno, te estoy mostrando la nueva Geri Tigo 2, una versión más chica, que es la Tigo 3 y que es la Tigo 5, obviamente, pero con una buena distancia entre ejes que le permite tener un buen tránsito y una buena comodidad. Esta versión, que es la más equipada, va a costar 448.000 pesos al público. Es un motor 1.5 de 105 caballos de potencia, caja manual de 5 marchas y un interior realmente cuidado. Pero hay una versión aún más económica, con la misma motorización, a ver si nuestros colegas nos permiten mostrártela. Motor 1.5 de 105 caballos, ahí lo estás viendo. Este auto, este Tigo 2, va a costar 417.000 pesos al público. Importada desde China, Geri, hace ya 10 años que trae automóviles de China y tiene comercializados en la República Argentina más de 44.000 autos. La verdad, uno puede hablar de muchas cosas cuando hablamos de autos chinos, pero 44.000 autos ya comercializados en la región, en nuestro país, hablan bien de la marca. Esta versión viene con llantas de 17 pulgadas y hay una versión, la más económica, la Comfort, que viene con llantas de 16 pulgadas. Te dije una vez más, motor 1.5, 105 caballos, caja manual de 5 marchas y un interior. A ver si te lo puedo mostrar, ahí estamos, a ver. Bueno, está un poquito oscuro. Con pantalla que tiene conectividad, podés descargar todos los datos del teléfono y lo vas a ver visualizados en esa pantalla, tapizados en símil, cuero y tela. Una versión para competir en este segmento mediano, segmento B, que realmente va a llamar la atención. Bueno, 417.000 pesos es un valor para ganar mercado.